Vamos a seguir en el Estado Mexicano de Michoacán, donde fue encontrado sin vida otro ambientalista relacionado con el Santuario de la Mariposa Monarca. Se trata en esta ocasión de Raúl Hernández Romero, quien estaba trabajando como guía turístico y cuyo cadáver fue encontrado la madrugada del sábado con lesiones producidas por un objeto afilado. Es muy lamentable que esto suceda, duele mucho lo que pasa por la violencia. La violencia, Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Y ahí estamos trabajando, protegiendo a todos los ciudadanos y a los defensores de derechos humanos, a los ambientalistas, a todos. La muerte de Hernández Romero se produce pocos días después del funeral de Homero Gómez, un destacado activista contra la tala clandestina y quien luchó para preservar el bosque donde las mariposas monarcas viajan cada año para pasar el invierno. El equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles va a retomar su calendario de partidos tras la muerte del pasado domingo de la estrella de la NBA Kobe Bryant y otras ocho personas más.